Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro canal. Bueno, pues voy hoy a hablar, si Dios quiere, de otro libro de Byung-Chul Han, La salvación de lo bello, a compartir algunas citas de este texto y mis reflexiones personales. Bueno, nos habla el filósofo coreano de la depilación, ¿no? Que se normaliza, ¿no? Depilación brasileña, ¿no? Aunque, bueno, también vemos que también hay un culto, hay una dejadez o una falta de interés en depilarse, ¿no? Lo vemos en esos sobacos velludos, ¿no? Que incluso se convierten en armas de defensa de no sé qué ideología, ¿no? Lo cual, a mí personalmente, pues me parece bastante grotesco, ¿no? Pero bueno, en países así retrasados, como desgraciadamente lo es el mío, se ve eso como normal, ¿no? Pero es cierto que hay un culto a la depilación del cuerpo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los futbolistas, ¿no? Los deportistas en general, ¿no? Cómo se depilan, aunque también eso se busca un rendimiento, ¿no? Que es un tema que también trata de un chulján. Se busca el mayor rendimiento y el vello corporal se entiende que perjudica, ¿no? Para el nadador, incluso para el futbolista. Las lesiones, las lesiones hacen que a veces el doctor o doctora, pues tenga que depilar al paciente para poder operarle o hacer cualquier intervención. Bueno, la industria del entretenimiento explota lo feo y lo asqueroso. Bueno, está en relación con lo que comentaba al principio, ¿no? El culto a la belleza es que el título de este libro es de significado variado, ¿no? La salvación de lo bello es lo que buscamos aquí una vez que nos reconocemos que necesitamos de esa salvación y no sabemos reconocer la belleza como lo verdaderamente, como lo verdaderamente, con lo que verdaderamente es. La piel depilada parece embellecer la fealdad del porno. La negación de esta belleza nos lleva a esa hipérbole que frecuentemente usa este filósofo, ¿no? Al consumo pornográfico de la apariencia de belleza. Los datos tienen algo de pornográfico y obsceno. No tienen reverso ni intimidad. No tienen reverso ni intimidad. Íntimo, apunta el filósofo, es el superlativo de interior. Por lo tanto, un camino interior, un camino íntimo es un camino interior superlativamente hablando. Eso es la intimidad. Los datos tienen algo de porno y obsceno. No tienen reverso ni tienen intimidad. Es lo contrario de lo narrativo, donde lo abstracto, los matices, los contrapuntos forman parte de ello. En esta realidad dual en la cual nos desenvolvemos, ruido y silencio, luz y oscuridad, izquierda y derecha, noche y día, masculino-femenino, todo expresa una armonía en la cual ambos elementos forman parte de una misma realidad. Eso es la dualidad. Y no hay que confundirlo con el dualismo que supone la ideolatría, la idealización idólatra de la propia dualidad. Entonces, se usa como limitación, no como espacio de expresión. Esa es la diferencia entre la dualidad, que es un espacio para expresarnos. Si no existiera el silencio, los sonidos que emergen de mi boca no podrían hacerlo. Todo sería un... porque no habría un silencio que vaya marcando las pautas para que cada sonido, a través de las ondas del aire, vaya a sus receptores, que supongo que algunos habrá. El coche que se conduce a sí mismo deja de ser un falo. Bueno, aquí equipara una especie de comparación. Nuestro vehículo, nuestro coche, en el caso del que lo tenga, no es mi caso, que no conduzco coche desde hace bastante tiempo, representa, representa el falo, el miembro viril. Y por lo tanto, es el varón que ha sido el que ha dominado la historia a lo largo de los siglos, ha visto, ha concebido esa herramienta para empoderarse a sí mismo, de alguna manera. O para creer que lo hace, ¿no? O para empoderarse de la misma manera que se empodera el maltratador cuando maltrata, ¿no? El bully, el que practica acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Como ya comentaba en algún otro vídeo, se da sus chutes de empoderamiento. Porque en su degradación, la degradación implica que se busque formas de empoderamiento que están conformes con esa degradación. Y entonces nos habla de cómo el coche cada vez se conduce más a sí mismo y cualquier persona, por muy torpe que sea, puede manejar un vehículo sin ninguna dificultad. Y esto está en relación con la desvirilización del hombre. Los primeros escritos precursores del feminismo que se publicaban allá por el siglo XVIII solían criticar ese afeminamiento del varón. Es decir, estaban en una línea muy distinta a la de ciertos feminismos del siglo XXI. Pensaban que apuntaban ellos, o ellas mejor dicho, que ese afeminamiento del varón iba trayendo una degradación social. El hombre quería usurpar el rol de la mujer porque quería huir de sus responsabilidades como varón. Más o menos esas ideas las apuntaban estas precursoras del feminismo que a veces las feministas recuerdan, pero no recuerdan sus textos porque no les interesa, evidentemente. Porque están en una línea, llegan a conclusiones que son muy distintas de las que llegan algunas feministas hoy en día. La complacencia es lo sublime. La complacencia es lo sublime. La complacencia es lo sublime es negativa. Yul Chulhan tiene esa percepción de lo negativo como algo imprescindible para llevar una vida en la cual nos realicemos plenamente. Entonces la negatividad está en relación con el dolor, con la oposición, con el misterio, con el enigma, con todo aquello, con la esfinge que nos pregunta y no sabemos responder. Y de esa manera pues nos incita a querer acceder a ese conocimiento. Y eso queda anulado en la sociedad positivista, que reduce las posibilidades humanas al mínimo, a la mayor superficialidad. De ahí que veamos, por ejemplo, lo vemos no solo en las redes sociales, sino en la vida cotidiana. Personas bastante sacias, vulgares, simples, falaces en sus argumentos, que no tienen rubor ni pudor alguno en exhibirse ante los demás, como se exhibe el Gordon Flon cuando se quita la camiseta y pega sus cánticos en la cancha futbolera. No le da vergüenza ninguna. Se siente realizado. Se siente realizado porque sus aspiraciones son pequeñitas, al igual que su cerebro. Su cerebro, su mente tiene muchísimas posibilidades, pero están atrofiadas. Mientras que no quiera cultivarla, se sentirá feliz. Por eso, como ya comentaba en algunas ocasiones, la felicidad no es un baremo adecuado para evaluar la calidad humana de cualquier persona. Porque cualquier degradado, cualquier degenerado, cualquier persona ególatra, narcisista, reaccionaria, puede sentirse feliz en esa vida de inercias que ha decidido vivir. Lo bello natural se contrapone a lo bello digital. Bueno, apunto también que yo hago estos vídeos para mi propia satisfacción. Que no hay muchas personas, muchos profesores, docentes, que comparten sus reflexiones sobre estos libros de este filósofo tan popular en estos tiempos. Entonces, a quien no le satisfaga mis reflexiones, pues les invito a que vean los vídeos de estas personas que son muy interesantes. Lo bello natural se contrapone a lo bello digital. El presente inmediato, sin futuro y sin historia. Vivimos en una realidad en la cual nos hemos segregado de toda narrativa, de toda herencia histórica, cultural, familiar. Entonces buscamos el gozo inmediato. Por ejemplo, las historias del Instagram, que desaparecen de un día para otro, cuando son tan importantes para muchos que aman la poesía. Y no hay nada de valor ahí. Te imaginas que los poemas de Lorca, de Rilke, de Rubén Darío, de Antonio Machado, de Becker, de Emily Dickinson, te imaginas que desaparecieran de un día para otro, cuando son tan importantes para muchos que aman la poesía. Que desgraciadamente no son tantos, verdaderamente, porque aquí la degradación de la percepción de lo que es la poesía también forma parte de este mundo simplificado al que invita el positivismo. Por eso ya cualquiera es poeta de la misma manera que cualquiera conduce un coche, ligándolo a la alegoría que hacía anteriormente. Igual que en la música, lo bello aparece, lo bello aparece, es la naturaleza para desaparecer de inmediato. Igual que en la música, lo bello aparece en la naturaleza para desaparecer de inmediato. Pero esta desaparición no es la desaparición de los stories del Instagram, sino es una desaparición cíclica. Está en relación con los ciclos, es como la primavera, la primavera desaparece. Ha llegado el verano, ha llegado el estío, ha llegado el calor y luego llegará el otoño, caerán las hojas. Y luego en invierno empezará a soltar, a vestir de blanco muchos paisajes. No este, que aquí no nieva nunca, pero sí en otros lugares. Eso no significa que la primavera no vaya a regresar. Claro que regresa. Así son los ciclos de la vida. Así son los ciclos de la naturaleza. Eso es la narrativa natural de la creación del planeta de Gaia. De la Pachamama, ¿no? Como dicen por allá. Y en la música, la música, que es el lenguaje de la eternidad, como he dicho en alguna ocasión, pues manifiesta esto también. Porque lo eterno es permanente, lo eterno no empieza ni termina. Pero aquí, en esta realidad dual, pues todo tiene un comienzo y un final. A esto se refiere el filósofo también en su libro, en el cual habla sobre la muerte, ¿no? No recuerdo el título. La invisibilización de la muerte o algo así, tal vez. La técnica del encubrimiento. Habla de la técnica del encubrimiento. La belleza busca recrearse a sí misma y desplegar infinidad de matices. Lo pornográfico que niega la belleza, lo que busca es el impacto. El impacto es las emociones. Rinde culto a las emociones. No apela a los sentimientos que nos elevan, sino a la pulsión y a la compulsión. Las informaciones son pornográficas, conforme a su esencia propia. Las noticias son pornografía, según dice contundentemente este hombre. El encubrimiento forma parte de lo erótico. Las noticias con sus titulares, que es lo más llamativo, sobre todo en este entorno virtual. Buscan ese impacto emocional que atrape la mirada, la atención de sus consumidores. No busca otra cosa, no busca ese recreamiento que busca, por ejemplo, la geisha cuando baila. O cualquier artista, cualquier poeta que se explaya, cualquier creador. Eso es lo que él llama lo erótico. Es un recreamiento que hace que nos conmueva y llega hasta el sentimiento, hasta el alma, hasta las entrañas. Como dice por aquí, aquello que se está compartiendo. Eso no es lo que hace lo mediático. La información. Es la negación de ella. La pornografía es el final definitivo de la seducción. Que es más juego que verdad. Implica dejarse invadir por lo distinto. Ver implica ver. Ver, que es mirar, que es mirar, que es observar, contemplar. Dejarse invadir por lo distinto. La atención. Recuerdo la frase de Simone Weil, a la cual también alude este filósofo en este libro. Precisamente, la atención es la generosidad más grande, más pura, más auténtica y desgraciadamente más rara que podemos ofrendar a nuestro prójimo. Lo bello es algo que nos confronta y ante lo cual desaparece toda forma de dependencia y coacción. Al contrario de la realidad del orden liberal, que intenta coaccionarnos para ir por determinados caminos. Intenta crear relaciones de dependencia que sustituyan a la armonía natural que se da de por sí en la creación. Es decir, lo que define el autoritarismo, la dictadura. Por lo tanto, vivimos como en una especie de dictadura invisible, ¿no? Autoritarismo transparente. Porque la ignorancia, el desconocimiento, el no vivir conforme a nuestra esencia, conforme a lo que verdaderamente somos, conforme a nuestra auténtica identidad, ineludiblemente crea un régimen autoritario para sí mismo y por lo tanto también para la comunidad, también para el grupo. La belleza narra, la belleza está en relación, obviamente esto es fundamental para este pensador, con la narración. De la misma manera que la negación de la belleza está en relación con la contabilidad, con la cronología, con los datos, con la búsqueda de una armonía meramente especulativa que sustituya, como antes comentaba, a la armonía inmanente en la propia creación. Armonía que alberga también lo caótico, lo caótico que es lo caótico, es la armonía que no ha sido reconocida por la perspectiva del ser humano. Lo bello nos transforma, pues despierta en nosotros una actitud crítica con respecto a lo que ha sido impuesto y definido. La belleza llega, no solamente llega a ese fondo de nuestras entrañas, como antes comentaba, sino que también tiene consecuencia, tiene como consecuencia una respuesta, una respuesta que permite que nos elevemos a esos límites que nos tenían retenidos, que los trascendamos. Lo bello es ese comienzo de lo terrible que todavía llegamos a soportar. Esta es una cita de Rilke, el poeta alemán, creo. Es decir, es solo un comienzo, no se vayan todavía, aún hay más, ¿no? Que decía Super Ratón. Una cita, pues, de nivel mucho más inferior. Lo bello natural, pero no por ello menos significativa. Lo bello natural es la huella de lo no idéntico. Lo bello natural es la huella de lo no idéntico en las cosas bajo el hechizo de la identidad universal. Hay una identidad universal que nos hechiza y permite que cada cual tenga una belleza personal e intransferible. Y esa es la belleza natural. Si segregamos la vida de lo destructivo, si segregamos la vida de lo destructivo, se forja una vida degradada. La expresión completa de la destrucción, al querer huir de la destrucción, del concepto, del tópico, de lo que significa la palabra destrucción. Recordemos el dios, los dioses que se dan en algunas religiones, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? No recuerdo exactamente su nombre, pero la triada fundamental del hinduismo tiene un dios que se dedica a destruir. Pero en el sentido, no en el sentido violento, no en el sentido reactivo, sino en el sentido de formar parte de ciclos como los de la naturaleza, como ese del paso de las estaciones al cual me refería. Este dios tiene la responsabilidad de hacer que las hojas de los árboles caigan en otoño, pero eso forma parte del proceso vital de estos árboles, que volverán a revestirse de hojas cuando llegue la estación propicia. Solo en la relación estética con el objeto, el sujeto es libre, libertad es relación, libertad no es aislamiento. El trepa, por lo tanto, que cultiva de manera narcisista su codicia de acceder a puestos relevantes en la sociedad, no vive en libertad. Es un siervo, como el mismo Bill Chun-Halb dice, refiriéndose a los políticos. Los políticos son siervos, siervos de un sistema, no son personas libres. Solo en la relación estética con el objeto, el sujeto es libre. La relación estética libera también al objeto para su peculiaridad respectiva. Esto me recuerda también a la frase de Simone Weil, ¿no? Creo que de la gravedad y la gracia sobre este libro hice un par de vídeos. Cuando decía que debemos dejar de atribuir a nuestro prójimo el papel que nosotros, nuestra mente, le atribuimos. Debemos de liberar a nuestro semejante, que en este caso cumple el papel del objeto, de objeto, no en el sentido de objeción. Debemos de liberarlo y de esa manera él puede. Esto acontece en nuestro propio interior, en nuestra propia conciencia. No hay que interpretarlo de una manera dualista. La relación estética libera también al objeto para su peculiaridad respectiva. Objeto no solamente a una persona, sino para cualquier cosa. Si yo libero a esto de todos los fines a los cuales le he otorgado, podré ver que hay más grandeza de la que aparentemente hay. Que esto no es solamente un vaso lleno de agua, que hay mucha más verdad en ello. Que forma parte de una realidad más compleja. Lo que caracteriza al objeto artístico es su libertad y su falta de cohesión. Bueno, recuerdo lo que decía antes, caos es armonía no reconocida. Pues esa falta de cohesión bien puede ser algo así. El consumo y la belleza se excluyen mutuamente. La belleza no hace propaganda de sí. El arte y el capitalismo son excluyentes. El arte y el capitalismo son excluyentes. Recordemos a Rousseau como excluía a los artistas de su sociedad ideal. Es curioso porque él era un artista también. Por lo tanto, él siendo un artista no reconoce lo que verdaderamente es el arte. El arte es algo inmanente a la vida. Algo implícito en la vida. Bepo el barrendero se reconoce a sí mismo como un artista. En la novela de Mijael Ende, Momo, de la cual también habla Biu Suhan. Él es un artista porque él barre la calle de una manera que trasciende lo que aparentemente significa esa simple actividad. Él todo lo vive desde una perspectiva artística. Algo así decía el propio Oscar Wilde. Cuando no excusaba, pero hablando de su degradación en la cual había caído, son sus propias palabras, entregándose a todo tipo de relaciones casuales. Él decía que siempre había buscado el arte porque él es un artista. Entonces no se trata solamente de una inercia promiscua, sino que ahí había una esencia en la cual buscaba algo más, algo más que seguramente no estaba ahí. Pero desde su perspectiva de artista, en todo va a encontrar una enseñanza, un aprendizaje, algo que trasciende la apariencia de las cosas. Esto lo comentaba en su libro de Profundis, sobre el cual también hice un vídeo. El consumo y la belleza se excluyen mutuamente. La belleza no hace propaganda de sí. El arte y el capitalismo son excluyentes. El político, en cuanto que es secuaz del sistema, como anteriormente comentaba, no es un hombre libre en el sentido... Aristotélico, en el sentido aristotélico. No es un hombre libre en el sentido aristotélico, sino un siervo. Para Aristóteles, el hombre libre es alguien independiente de las precariedades de la vida y de sus imperativos. Eso es un hombre libre, para el mismísimo Aristóteles. Hombre libre es aquel que es independiente de las precariedades, de las circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Es independiente, se ve independiente, se ve que trasciende esas circunstancias casuales, fortuitas. Y los imperativos con los que podamos encontrarnos. Epísteto es un hombre libre. Sin embargo, vive durante muchos años en la obligación de vivir en el rol de esclavo. Pero es un hombre libre, porque reconoce la libertad en sí mismo. Por eso, hoy recordamos su vida, sus máximas, sus consejos, sus enseñanzas, porque viviendo, reconociéndose en esa libertad, pudo cultivarse. Pudo compartir algo de valor con sus semejantes. Nos habla también de tres formas de vida que tienen en común que tienen en común los y y y y y y y